Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy te traigo un nuevo video, antes de comenzar pues no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta, ahora si empecemos Continúa la Copa de Ecuador y el día de hoy tendremos el compromiso de ida por los cuartos de final entre Sociedad Deportiva Aucas y Liga de Quito a jugarse en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda a partir de las 12 horas Por un lado Sociedad Deportiva Aucas viene a eliminar en octavo de final a Guayaquil City, en tanto que por la Liga Pro vienen de empatar 3 a 3 ante Fuerza Amarilla El cuadro oriental llega motivado a este compromiso ya que en su dos cotejos que ha jugado ante Liga de Quito por el torneo local ha conseguido derrotarlo Además que lleva 8 partidos sin conocer la derrota, actualmente el cuadro oriental se encuentra ubicado en la sexta posición con 42 puntos Por su parte Liga de Quito viene a eliminar en octavo de final de la Copa de Ecuador a Alianza Guano, en tanto que por la Liga Pro vienen de conseguir una importante victoria por 2 a 0 ante el Nacional Con esta victoria el cuadro universitario sumó 38 puntos ubicándose en la séptima posición En este superclásico capitalino entre Sociedad Deportiva Aucas vs Liga de Quito se registran en este 2019 cuatro compromisos Dos partidos amistosos y dos por Liga Pro, registrándose 3 victorias para Sociedad Deportiva Aucas y una victoria para Liga de Quito Y bien estas serían las posibles alineaciones de Sociedad Deportiva Aucas y Liga de Quito para este compromiso de ida por los cuartos y final de la Copa Ecuador Por Sociedad Deportiva Aucas, Fernández, Cuero, Romero, Vallecilla, Nangonó, Quiñones, Dufar, Mosquera, Burcio, Tevez y Figueroa Por Liga de Quito, Gabarini, Valencia, Guerra, Ordóñez, Ayala, Orejuela, Casares, Ayoví, Julio Muñoz y Borja Y bien amigos como ves este superclásico capitalino entre Sociedad Deportiva Aucas vs Liga de Quito Quien crees que se lleve los 3 puntos el día de hoy, será Liga de Quito o será Sociedad Deportiva Aucas Déjamelo en los comentarios Bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides de regalarnos un like, compartir y suscribirte a este canal Nos vemos en un próximo vídeo